La idea es un poco de socializar, digamos, las producciones que nosotros tenemos en el marco del equipo de investigación que tiene que ver esto, cómo mirar la región y cómo mirar la ciudad desde sus, prácticamente desde sus inicios, hacer una panorámica hasta la actualidad. Pusimos el texto, el título un poco atractivo, ese de cómo Río Cuarto perdió la memoria porque en realidad hay mucho, no en el trabajo de investigación ni en el trabajo de los académicos pero sí en la mirada de los riocuartenses, esto que Río Cuarto se inicia con el tren, con la modernidad, con el cambio, con la inmigración y de pronto es como que dejamos de lado otra parte de la historia y bueno, siendo de Río Cuarto que tiene una gran trayectoria de su historia colonial, de su vínculo con la sierra y bueno, que uno ha tratado de, en estos años, tratar de rescatar esa parte de la historia. Tratamos de ver qué cuestiones del pasado todavía mantenemos en el presente. Nosotros, de fines de la época colonial, hemos rastreado historias de quién eran los nombres o apellidos significativos en la ciudad, perdón, en la villa y en la región y bueno, hoy tenemos algunos nombres que se repiten, siempre hablamos después de nuevos aportes de ciudadanos y son nuevos, entonces en cada periodo nosotros podemos ver que nuestra ciudad se ha constituido con muchos aportes migratorios.